Pero es inhumano Dile la verdad, Angélica Dile, dile que tú me diste la pulsera Que tú la tiraste en el pango Para que yo lo agarrara con los dientes Díceselo, díceselo ¿Por qué lo hiciste, Marimar? Pero si tú sabes que yo no me robé nada Suéltela, comisario No creo que sea necesario que tenga Esposada, esta desdichada ¿Y qué me dijiste? Que se la sacaba yo de ahí con los dientes ¡Me la regalabas! ¡Y yo lo hice! ¿Por qué de la mamá de Sergio? Por eso Por favor, diles Diles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!